El caso de Anna Sorokin le está dando la vuelta al mundo y ahora más con la serie Inventando a Anna que se estrenó en Netflix. Esta nueva apuesta tiene poca ficción y mucho de realidad, porque se centra en la historia de Anna Sorokin que logró convencer a todo Nueva York de ser una rica heredera alemana bajo el nombre de Anna Delvey. Nacida en 1991 en Rusia, Sorokin es hija de padres humildes, pero con el paso de los años se mudó a París para comenzar una pasantía en la revista de moda Purple. Fue ahí cuando comenzó a usar el nombre Delvey. En el 2013 la revista la mandó a la ciudad de Nueva York y decidió establecerse en la Gran Manzana. Sorokin comenzó a crear estados de cuenta bancarios falsos para demostrar que tenía acceso a unos 60 millones de euros almacenados en cuentas bancarias suizas, registrándose en hoteles con tarjetas de crédito falsas y acumuló decenas de miles de dólares en cuentas sin pagar para poder entrar a las fiestas y los eventos de la gran élite dentro del mundo de la moda. El 9 de mayo fue sentenciada a pasar de 4 a 12 años de prisión y pagar una multa de 24 mil dólares y una restitución de 199 mil dólares por los daños causados. El 11 de febrero de 2021, Sorokin salió de la cárcel pero fue detenida un mes después por el servicio de inmigración, puesto que su visado había expirado. Actualmente sigue bajo custodia de las autoridades a la espera de su deportación. Por cierto, Netflix le pagó 320 mil dólares por la historia, cantidad que se vio obligada legalmente a utilizar para pagar la restitución de vida a sus víctimas.